y ahora con ustedes el hombre más caro carlos batista buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a haber hoy lo más lindo que llega a su cara a su vista a sus ojos si él lo hace es envidioso pero lo dice con envidia ahora que se da cuenta envidia aquí hay gente que cree que los oasis solo son de los desiertos pero el oasis puede aparecer en cualquier estepa en cualquier monte qué humo hace ah tú quieres saber qué humo hace tienes que ir a la escuela o ve a google pregúntelo a google yo tengo entendido que un oasis es un soporte de flores un soporte de flores esa educación de usted está muy pobre un oasis es una cosa que oasis es una digámoslo así literalmente una porción de agua en un desierto es como un charco pero es un manantial realmente es un desierto si en una estepa donde no se ve nada verdad por ejemplo ahí aparece un oasis que caña salieron las encuestas dos encuestas salieron dos no una no dos la del centro Cibao que le da el 64% a Luisa Viradera verdad si las elecciones fueran hoy y algo más de 20 a Leonel Fernández y a ver lo deja como en 12 o en 13 no sé pero no llega a 15 los mismos números que se están viendo en todo el tiempo desde hace tres años no son números los mismos algo increíble y sólito la solidez del impacto social del presidente de la república pero acaba de salir la de la galo que es una encuesta de prestigio sólida que no es una encuesta que la hace todo el mundo como la anterior la del centro económico del Cibao en esta galo cuáles son los porcentajes que le dan a los candidatos presidenciales mírenlo ahí mírenlo aquí era compadre mío mi compadre compadre es Luisa Viradera ese sí es compadre mío así va yo no estoy hablando de política ni de campaña así no comentándole lo que está pasando con las encuestas que todas las encuestas coinciden en una ventaja abrumadora es como si se ha visorado una nueva paliza para la oposición por eso ustedes ven el pataleo en la junta central electoral el pataleo en los medios y el pataleo con muchísimas cosas de la oposición en vez de estar tirada a la calle buscando el voto buscando a quien vote por ella están haciendo chisme chisme con la junta central electoral y con denuncias con denuncias falsas pueden entender así no va para ninguna parte pero yo no voy a hablar de política Dios me libre Dios me libre hablar de política porque de política yo no sé ni me interesa hoy tendremos vamos a hablar de algo muy interesante también interesante es de comer google de los deportes jefe mejor jefe mejor oye Dios Dios Dios